Directores de centros educativos indicaron este martes que los problemas de conexión dificultan el acceso de los maestros a las plataformas virtuales de empresas extranjeras para impartir las clases. Mientras en hogares del Distrito Nacional, alumnos reciben docencia sin la presencia de los padres por compromisos laborales. Giseth Bueno tiene la primera historia. Pasillos desolados, butacas vacías y maestros frente al computador son el nuevo escenario en las escuelas del país. 8.30 se mandan las indicaciones a trabajar, a las 9 todos a la televisión. La preocupación del personal docente radica en que desde el primer día han presentado problemas para conectarse a las plataformas por fallas del internet. Estamos tratando de entrar y se cae la conectividad. Se están mirando el ejemplo que viene, va, viene y se frisa. Maestros explican la metodología combinada de radio, televisión y plataformas para desarrollar el currículum establecido. Mientras sostienen se ha incrementado la cantidad de alumnos del sector público. Ellos están muy organizados en cuanto a eso. El contenido que se transmite va acorde con lo que estamos transmitiendo nosotros y los cuadernillos que el ministerio preparó para enviar a las familias. Las escuelas están llenas porque los padres que pagan colegio en este momento se les está haciendo difícil. En muchos hogares estos alumnos reciben las clases con ayuda de sus hermanos, esto ante la ausencia de los padres por compromisos laborales. Durante este día los alumnos fueron orientados de cómo organizar y ambientar los espacios de estudios. Asimismo recibieron misión, visión, valores e historia de los centros. En Santo Domingo, República Dominicana, Giseth Bueno, Noticias Tele.